Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Gutiérrez, estudiante de la Facultad de Química Farmacéutica y ustedes están viendo La Última Vocal. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mateo Arango, soy estudiante de Biología y están viendo La Última Vocal. Construir conocimiento de manera horizontal es el ideal de los integrantes de Hidra de Lerna. Una escuela popular de arte urbano de la cual nuestra compañera Ana Lucía Quintero nos hablará en la siguiente crónica. En la mitología griega, la Hidra de Lerna era un antiguo monstruo acuático que poseía la virtud de generar dos nuevas cabezas por cada una que perdía. Algo así como lo que realiza este grupo de personas buscando la permanencia de una escuela popular de arte urbano que fundaron en el municipio de Copacabana. Hidra de Lerna inició como una idea de parchar entre amigos. Entonces nos reuníamos a ver películas, nos reuníamos a conversar sobre la situación del país, a conversar sobre arte, música, literatura y ya. Y una vez dijimos como, bueno, qué chévere poder llevar esto a otras partes. Este colectivo integrado por raperos, politólogos, estudiantes de derechos, ciencias sociales, sociología, licenciatura, encontró en la variedad de sus perfiles herramientas que los impulsaron a iniciar su inmersión en la comunidad. Teníamos conocidos que trabajaban con nosotros, entonces salíamos a hacer conciertos de rock, de punk, había unos chicos que hacían freestyle, entonces iban con nosotros también, había otros que bailaban, entonces salíamos a tomarnos las calles. Dijimos, bueno, eso no se puede quedar en un parche de amigos y los que nos conocen entonces nos acompañan a hacer nuestras locuras, sino que decidimos ya formalizarnos. Formalizarse buscando encontrar apoyo en entidades públicas y privadas, dispuestas a financiar cada nueva idea que se les ocurría en aquel entonces. Los proyectos que hacen parte de la red son varios. Está la Fundación Educativa y Cultural Volaren, que tiene más una intervención desde primera infancia, entonces atiende a chicos y chicas que la escuela considera un problema porque no prestan atención. Se rajan en matemáticas o en español y demás, entonces a la Fundación llegan estas chicas y se les brinda pues como la atención, el acompañamiento a talleres, la recuperación. Este es un 4-9. Bajo el cual lo que más disfruto es la posibilidad de compartir todo lo que yo he aprendido en estos poquitos años con otras personas y la posibilidad de compartirnos, es decir, esa relación dialógica constante entre los saberes de la otra persona y los míos. La universidad ha sido también espacio para compartir, para confrontar ideas, ideas que fortalecen el actuar de los integrantes de la red. Entonces hay otros espacios de formación que no se reducen al aula de clase y todos, y digamos que todos esos acercamientos forman y me nutren a mí como esas posibilidades de acción y de trabajo comunitario. Y en esa medida siento que la universidad ha aportado muchísimo. Tenemos que mirar los barrios, que son varios los que vamos a tomar, y en los barrios cuántas esquinas. Vamos a, digamos, como a renacer, como en la de Fénix, ¿cierto? Entonces ahorita tenemos planeado una salida. ¿Para qué? Para pensarnos como vibra de lerna. ¿Qué queremos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro modelo pedagógico? Y si nuestro modelo pedagógico que adoptamos, que es la educación popular, sí se está viendo reflejado en las acciones que estamos haciendo. Que quede claro que repensar la manera de operar de los integrantes de la red no supone el desvanecimiento de su ideal de transformar las formas tradicionales de educación.